El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, aplica a la gerencia en tu vida productiva. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y vamos a seguir con el tema de liderazgo. Por cierto, haciendo conexión remota con el señor Carlos Sicilia, periodista, humorista, analista de estos temas de liderazgo. Pero hoy, Carlos nos va a redatar anécdotas relativas al liderazgo que nos puede ocurrir a cualquiera en nuestras casas. Adelante, Carlos. Bueno, básicamente el tema del liderazgo lo hemos tocado en diversas ocasiones. Fíjate tú lo que ocurre. Vamos a suponer que tú eres gerente de una empresa y tú quieres ganarte la buena voluntad de tu grupo de empleados. Y entonces tú organizas, costeado por tu empresa, un viaje a la playa, a un sitio, a una casa grande que tiene un montón de habitaciones, que es un amigo tuyo. Y entonces tú contratas unos autopulmos y la broma y organizas un viaje maravilloso. Y la gente lo que tiene que hacer es ir nada más porque tú les ofreces, como dueño de tu empresa, costearles el viaje, etcétera, etcétera. Y todo sale de maravilla hasta que llega y pasa algo al llegar allá, que es que terriblemente tú confiaste en que tu asistente tenía la llave y tu asistente creía que la tenía tú. Y resulta que la llave del sitio no la trajeron y son ya a la una de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Hay algún tipo de liderazgo. El liderazgo responsable, que es el verdadero líder, y el liderazgo del guabineo que le saca el cuerpo a la cosa para no ver la cara, que es lo más terrible. ¿Qué puedes hacer tú? Irte, desaparecerte, dejar a la gente entendiendo y que amanezcan ahí expuestos a la delincuencia o lo que sea. O decir, señores, mire, lamentablemente es donde quedó la llave. Vámonos por un hotel, la empresa paga el hotel y mañana nos venimos para acá. Y asumes el costo de haber olvidado la llave. Aprenderás tu lección, estarás mucho más pendiente de llevarte la llavecita la próxima vez. Pero en el momento de la crisis, no puedes abandonar a la gente, bien sea en un viaje, bien sea en la entrega de un proyecto, bien sea en el compromiso del lanzamiento de un producto. No, sobre todo si la gente te está siguiendo como líder. Que el capitán del barco tiene que estar hasta el final. Eso es aplicar la gerencia. Esto es Gerencia para Todos. Gracias al señor Carlos Sicilia. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. Multimedia, acción empresarial, presenta GerenciaParaTodos, con Rafael Nieves.